Hola, mi nombre es Laura Marcela Vega Marchena y voy a comentar sobre el libro Harry Potter y la Piedra Filosofal, de la autora J.K. Romwitz. Yo siempre he leído, ya sea por obras obligatorias del colegio y uno que otro libro regalado por mis padres, escogido por mí. Este fue mi primer libro no infantil, es decir, juvenil, y también fue mi primera saga leída. Me animé a leer Harry Potter y la Piedra Filosofal por las películas, pero realmente el libro es más de lo que esperaba. Tiene muchísimas cosas que en la película omiten, sobre los personajes, descripción del lugar, y hasta explicaciones de algunas cosas que en la peli no muestran. Es decir, siempre un libro va a ser mejor que una película. Harry Potter y la Piedra Filosofal fue un libro fácil de leer. Para mí fue adictivo, me enganchó, me atrapó, me enamoré del mundo de Hogwarts. Después de comenzarlo a leer, no pude parar. Obviamente, me leí toda la saga, no pude parar de leerlo, hasta terminar el último libro. Ahora estoy a la espera del último libro ya publicado. Me identifiqué mucho con el libro, ya que sus personajes tienen características tan comunes y corrientes. Claro, que por ser una obra literaria de fantasía, tiene su toque mágico. Y los personajes se les presenta situaciones cotidianas, pero siempre uniéndolas con ese mundo mágico y fantástico, donde me pude transportar. El libro lo tiene todo, aventuras, suspenso, el bien y el mal, personajes comunes que tienen su toque fantástico. El lugar donde se desarrolla lo describen de una manera tan precisa que te transporta y lo vives de comienzo a fin en tu imaginación. Cuando lees por diversión, cualquier libro que caiga en tus manos lo disfrutarás y el tiempo pasará volando. Será un libro quien te desestrece y te acompañe en un día aburrido. Leer me transporta y es mi mejor hábito. Así que te invito a que busques el género que más te guste y comiences a leer. ¡Gracias!